Música Señores, gracias por continuar con nosotros acompañándonos en este programa y agradezco la posibilidad de conversar hoy con Juan Miguel Pérez. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días a todos. Saludos a Juan Miguel Pérez y, por supuesto, hemos invitado a Juan Miguel y muchos de ustedes le conocerán porque por estos días queremos darle algunas ideas, sobre todo a nuestros hermanos dominicanos y dominicanas que viven en Estados Unidos sobre lo que ocurre en nuestro país. Así que, Juan Miguel, con el permiso tuyo, antes de entrar con el proceso electoral, la política, lo que está pasando, yo quisiera mostrar un video, la fiesta que se armó en El Salvador después que ganó la presidencia nueva vez, su presidente Nayib Bukele. Bukele es como un fenómeno para América Latina. Hay muchos que están diciendo que esa es como la política de mano dura que aspiran y que les gusta. Aquí mismo, en los comentarios, encuentro gente que dice que quisiera un Bukele. No se puede ignorar esa idea que tiene cierto imaginario en nuestros países. Y yo quisiera que escucháramos brevemente solo una parte pequeña de lo que él dijo cuando se refería a que había ganado con la mayor parte de los votos. Dice que era una situación histórica. Señor director, vamos con Bukele. Escuchamos eso que él estaba planteando para que Juan Miguel nos diga qué le parece. Sería la primera vez que en un país existe un partido único en un sistema plenamente democrático. Toda la oposición, punta, quedó pulverizada. El salvador, este día, ha vuelto a ser historia. En el 2019, vencimos el bipartidismo que nos tenía sometidos. Y pasamos la página. Le pusimos fin a la posguerra. Pero no teníamos gobernabilidad. Recuerden cómo peleamos con la Asamblea en ese tiempo. No dejaron que hiciéramos nada bueno para el pueblo. En el 2021, ustedes nos dieron no una mayoría simple que decían que era imposible lograr, sino la mayoría calificada en la Asamblea Legislativa. con la que pudimos el pueblo salvadoreño con sus representantes sacar a la sala de a lo constitucional anterior, sacar al fiscal general anterior. Aprobar lo que necesitábamos para el Plan Control Territorial. Y en marzo del 2022, aprobar el régimen de excepción. Bueno, estábamos escuchando al presidente salvadoreño, este es su discurso frente al Palacio de El Salvador, una vez sabe los resultados. Estaban contados entonces el 85% de los votos. Y he querido poner este video para Juan Miguel, porque bueno, has estudiado, digamos que la política también es parte esencial de tus estudios, y escuchar que una democracia es un partido único, pues me gustaría preguntarte primero en ese sentido, la posibilidad de que un gobierno tenga todo el control, si esa puede ser una verdadera democracia. Él dice incluso que cuando tenía un parlamento, un congreso que no dominaba, estaban siempre perturbando, no había gobernabilidad. Entonces el criterio de gobernabilidad partiendo de la idea de tener un partido único. Mira, la razón de entrada de Bukele, es decir, el apoyo popular que ha recibido, para mí es lo más interesante, porque ya su retórica y sus obras, violatorias de derechos humanos, un discurso reaccionario neoliberal de derecha, ya ni siquiera conservador, sino de extrema derecha, pues es una cosa aparte. Ahora me interesa la gente, ¿por qué vota la gente? Por este tipo de propuesta. Y lo hace más o menos por lo mismo que en otras latitudes, y República Dominicana no está lejos de esa posibilidad, en nuestros países se ha sustituido la democracia por la partidocracia. Es decir, en lugar de ser un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, es un gobierno de los partidos, para los partidos y por los partidos. Y los partidos deberían ser instancias ni siquiera intermediarias, sino sencillamente canales de representación de la gente. Pero aquí hay un problema serio, con que las élites que nos han gobernado, y cuando digo élites que nos han gobernado, no son solamente aquellas que han asumido el poder ejecutivo, sino que han sido electas incluso, se hacen del poder político de la gente, a partir de mecanismos institucionales establecidos, que dificultan el acceso de la gente a participar. Una vez, hace no mucho tiempo, en un congreso de sociología, escuchaba yo a una colega decir que según los parámetros, las mediciones que se tenían, el pueblo dominicano sigue participando en política. Pero yo me preguntaba, ¿cómo participando en política? Estamos hablando tal vez de participar en elecciones, que no es lo mismo que participar en política. Porque, en primer lugar, participar en política sería acudir, tener un partido político en el cual tú haces vida militante, tener la posibilidad de interpelar a tus representantes electos o a tus líderes políticos, y nosotros sabemos que esas cosas no existen en este país. Es decir, aquí además, las elecciones son momentos estelares en los que la gente es muy inteligente, muy lúcida, y bajo sus modos de sobrevivencia, busca encontrar una pequeña zafra en tiempo electoral, porque sabe que es el momento en el que circula el dinero, en el que circula la grasa, en el que circula el galón de gasolina para el motor, en el que circulan las vallas para tapar los techos de sus casuchas, por ejemplo. Y todo eso no es participación política, al contrario. Eso lo que habla precisamente es de una acción no política que se utiliza dentro de un contexto electoral. Entonces, ¿qué sucede? Esa suplantación de la democracia por la partidocracia es la que ha ido precisamente alejando a la gente de los discursos, vamos a llamarle así, más armoniosos, más conciliatorios, más racionales, y se ha ido por los discursos que ellos están hace rato tratando de escuchar, que son sus discursos, aquellos que han sido silenciados, aquellos que no han sido escuchados, aquellos que el poder le ha dado la espalda. Y entonces, por eso, frente al desastre que ellos consideran que es no tener empleo, que es no tener un seguro adecuado de salud, que es no tener una escuela que pueda garantizarle el acceso a un lugar de trabajo y, por ende, a un salario decente y con dignidad, todos esos, todas esas cosas ellos lo ven como un desorden. Y cuando ellos lo ven como un desorden, entonces tratan de apelar a, además, vulnerable intelectualmente a lo que podría ser el fascismo, como el que está prestando Bukele, pues entonces cualquier cosa es mejor a lo que está, porque realmente están buscando desesperadamente salir de la situación del estanque social en el que se encuentran y en el que han vivido, a veces, hasta por generaciones. Supongo que es interesante conocer ese pensamiento y conocer por qué la gente está apoyando a alguien como Bukele para países como el nuestro, que todavía no ha llegado a ese nivel. Nosotros tenemos unos partidos políticos, mal que ven unos candidatos, que no llegan a ese extremo, nacen de una política, una política que tendrá todo su cuestionamiento, pero son partidos haciendo política. Esos son los que sustituyó Bukele en El Salvador. Entonces, ¿crees que estamos mirando lo que está pasando en Ecuador con la violencia? Y mucha gente está apelando, queremos un Bukele. Y entras yo esta mañana, cuando estaba mirando el video de su discurso, me puse a leer los comentarios y había gente hasta de aquí diciendo, ¡ay, nos gustaría! Entonces, ¿cómo se podría evitar? ¿Y cuál es el riesgo? Mira, sin duda alguna, nosotros estamos viviendo una época que yo creo que en unos años será considerada como un giro histórico. No le estamos conociendo así porque le estamos viviendo, pero hacía tiempo que no existía un desinterés tan grande en la política. Anteriormente, quienes han podido vivir procesos electorales en los últimos 10, 20 años, se daba cuenta que la política, sobre todo en tiempo electoral, era un momento de mucha agitación. Era un momento casi igual que la pelota para los dominicanos. Sin embargo, ahora vimos recientemente que la pelota genera más acción, más participación que lo que está haciendo esta campaña electoral. Como que se nota aburrido, ¿tú crees que está aburrido? Sumamente aburrido. Como que nadie está en eso. Pero por supuesto, porque ha habido un declive mayor en la calidad de las propuestas políticas que se están haciendo. Y eso es algo muy interesante. Bukele hablaba de partido único. Nosotros nos podíamos preguntar si aquí lo que existe no es un partido único con facciones distintas. ¿Ah, sí? Es decir, es decir... O sea, ¿todos son lo mismo? Más o menos lo mismo. Es decir, hay facciones, así como en el PRD de antaño, estaba la facción Salvador Jorge Blanco y la facción Antonio Guzmán, y luego Magluta, Peña Gómez, y más atrás Bosch, o por ejemplo Ángel Miolán, y así igual en el PRCC o en el PLD Danilo y Lionel, pues así nosotros podríamos ver con sus características, por supuesto. Es decir, no es lo mismo, sin duda alguna, la parte política que está liderando el presidente Abinader o el opositor expresidente Fernando. O sea, tienen sus características distintas, la gente los reconoce, y de hecho cada uno está tratando de explotar esas diferencias, pero esas diferencias están marcadas por un comportamiento, vamos a llamarle así, ético ante los recursos públicos, pero a nivel de políticas sociales, por ejemplo, a nivel de redistribución de los recursos, a nivel de política exterior, a nivel de política sobre la inmigración, a nivel de política sobre los derechos de las mujeres, de los envejecientes, de los niños, etc. A nivel de una reforma de la participación política de la gente, cuando no se está diciendo nada, se está diciendo más o menos lo mismo. Entonces esos elementos hacen que la gente pierda el interés, porque siente que los partidos políticos, ellos son muy lúcidos, no subestimar al pueblo en su inteligencia, saben que cuando llega un candidato saltando, brincando, bailando, merengue, etc., etc., lo está haciendo por una acción puntual, y ellos se prestan al juego, es una especie de teatro, es una especie de circo, y entonces la gente ya mira la política, ya no como una forma de transformar las vidas de la gente, sino como una forma de poder encontrar lo que ese día necesita. Juan Miguel, hablaste de las características de cada uno, son candidatos a la presidencia, también son los que de alguna manera llevan en sus brazos a los candidatos municipales, hemos visto muy activo al presidente, al doctor Lennar Fernández, Abel Martínez, o sea, cada uno en sus áreas, apoyando a sus candidatos municipales. Yo voy a ir a una pausa brevísima, y vamos a hablar de esas características de las que hablabas ahora. Venimos de una vez. ¡Gracias!